así es ahí está ya salieron los tamalitos amigos ya creo que ustedes ya vienen llegando por ahí ya vienen cerca ya está el que sacamos de prueba no van a decir que están crudos porque ya los probamos aquí está el primer tamal y ya está que bueno porque si no se prueba van a decir que está cruz el tamal allá está probando Mavita miren ella es la niña y ella es la primera que aprobó los tamalitos miren pero esos son de chile y como los van a sacar allá ah una esquiva así por un lado y pues qué bueno una esquiva a un solo lado 10 vamos a sacar 10 con chile y tu papá va a querer con chile Flor 2 con chile ah 2 con chile va a traer un plato y 2 con chile ah que bueno a chico tamales si pues vamos a poner aquí para mientras si pues 2 caen aquí no ya los puse acá ah 2 pidió con chile si 2 pidió con chile y 2 cuántos son Flor 14 10 10 van aquí 11 ay 12 si pues son varios con chile entonces ay si le gusta chile a la gente 14 ahí está cuidado se queman ahí con el agua caliente 14 hay que se vayan esos a ver qué pasa aquí vamos a echar estos con chile ve si pues 1 2 3 4 5 7 2 8 9 10 11 3 4 4 6 4 5 5 6 6 ah pero con los 2 de papá si con 2 ajá ya me perdí la cuenta yo cuánto llevaba ahí 12 o yo quede no 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 creo que 12 va este se hizo traeme un plato no con 12 mmm se le salió la hoja si ese como no pica hay que hay que se enfríe para maguita para maga si pues para la nena si pues para la niña que pasa maguita jajaja esta maguita eh hola eso maguita hola si 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 quiere uno 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 quiere uno vaya ya le van a dar uno ya ajá ya le van a dar uno ya dice ajá esta caliente si ahorita lo saca 9 2 2 con chile y jajaja pues que bueno 4 con chile y 4 sin chile entonces vamos a vender unos más y aquí quedaron ven aquí quedaron para nosotros y tenemos ahí todavía sin coser si pues ajá mire aquí hay varios todavía ah si pues ahí hay como 2, 4, 6, 8, 10 como 15 eh si pues esta bueno ajá con chile con chile con chile ajá y sin chile aquí ahí ven aquí están aquí lo van a echar ah lo van a echar ahí lo van a ver si verdad por ahí se lo va a dejar si yo vi que 30 era por todo y 2 sin chile 2 con chile y 2 sin chile ah que bueno ajá si pues que bueno va a probar los tamales de su hija si pues ahí esta esa flor los hizo si vaya flor todos los vamos a llevar a esto ya que ya tenemos unos encargados los vamos a ir a vender ¿cuántos han hecho ahí? ¿cuántos han hecho ahí? ¿cuántos? 2 y 2 ajá y tenemos unos por acá sin coser si estos los vamos a coser ahí cuando regresemos si porque los dejamos en huevos ya más que más si pues no está bien así como lo tengan ahí si ahí hay aquí esta 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 es buena esta es más grande si pues ajá donde están справad ah el nombre no lo apuntó dirección dirección todo ja 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 tenía que apuntar nombre y dirección casa todo son mentira son bromos ahí ese amigo ah no Vamos pues, vamos a vendernos Entonces, vamos a llevar Entonces, miren cuántos tamales nos vamos a llevar a vender ahora Aquí van a ver, calientitos Y la pizza, ¿no la trajiste? Sí, aquí está Ay, Dios mío, se me olvidó Vaya, váyanse pues, en nombre de Dios Sí, en nombre de Dios, porque como ya están encargados Yo voy a quitar mi gaguache Oye, gente, ¿qué hacía? Anda Mucho calor Llévense una gorra cada uno, una gorra Pónganse una a su gorra Vaya, está bien pues Vamos a ir a dejar esto y luego regresamos a Ahí a poner los demás al juego De acuerdo, vaya Ahí está, ya sin gaguache nos miramos diferente Ahí van las chicas ¿Qué cabez? Sí, pues, vamos a ir a dejar los tamales Cuidado Por lo menos Dios, ya vamos a regresar, ¿va? Y cómo nos va a salir bien Vaya, vamos a ver Bueno Llejaron las chicas a vender Pues ya van a venir primero Dios Allá van, ve Así es, ahí vienen las chicas ya Ya vienen llegando las chicas ya de la venta Ahí vienen las chicas Buenas tardes ¿Qué? 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 Déjenme los dos Ay, Dios de la boca Sí, déjenme los dos No, pues, gracias a Dios se vendió todo Vamos a dejar este aquí de pueblo así en la basura, chicos Sí, pues Gracias a Dios se vendió todo Y hasta más quería la gente Pues, lastimamente No alcanzaron No alcanzaron Estimamente la próxima, ¿verdad, Flor? Sí Sí, pues así es Pues, gracias a Dios se vendieron Veníte, mamá Vente Está bueno Ajá Vente Vente, vente Ahí están las tres chicas Digo, sí Magalín Y la Magalí grande Y la Magalí chica Y Flor Las tres chicas Sí Siguen haciendo tamalitos Siguen haciendo los tamales Sí, porque todavía Resentate, mija Todavía tenemos por acá Masita Y recao Lo más que ya Llevamos finalizando, ¿verdad? Sí, pues Como pueden ver Ahí tenemos unos Ve, ya hay otros en el juego Ya van a salir Porque esos son rápidos Que se cogen Y ahora salen, ¿verdad? 40 minutos Sí, pues Salen bien cocinaditos Sí, pues Tienen razón ahí Ajá Entonces, miren por acá Estamos poniendo, ve Ahí echamos con chile nuevamente Chile Ni alcanzaron, ¿verdad? Así se vendieron Gracias a Dios que se vendieron Sí, sí ¿Tengo que echarle leño en juego, papá? Entonces Aquí tenemos estos otros Ya van a salir Y estos sí Sí, pues Ya los probamos, ¿verdad? Chale Siempre Siempre te cuida con tu mano, Francis Siempre Uno Cuando Van a comer tamales de chicken Ah, vaya, está bueno Sí, pues Cuando uno cocina, uno no quiere comerse uno No, pues Tienen razón Tienen razón Por lo menos Tres 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 Qué bueno Gracias a Dios Bueno, como dijo Flor A la noche No, vamos más Sí, pues Fijao Y así legalmente Yo no le hallo gracia trabajar Sí, él tiene razón Se gasta Y en eso no me van a pagar Sí Sí, sí La olla ya está Sí, pues Está hirviendo Ya están hirviendo Está hirviendo Esto pues el recabo Mira, casi cabal Nos quedó la carne Casi cabal Todo Qué bueno, Juan Solo un poquitito de recabo Nos saltó Pero ya solo unos pedacitos de carne Y la masa Igual ya Ya está cabal Más Sí Sí Pues miren Qué bueno Ya primero Dios Para la próxima Hacemos otro poquitito más Sí, pues Qué bueno Para que eso Nos salga calidad Mira, chiquitito Bien chiquitito Bien chiquitito Ajá Acá tenemos Porque si Son trastes ¿De verdad, Flavio? Sí, eso sale bastante ¿Cómo se ensucian los trastes? Sí, debe tener Los trastes Quiero hacer cuenta Ah, sí A ver, para ser negocio Quiere bastante trastes Quiere bastante Miren lo que nos quedó de carne Todavía Pero ahí hay hojas Ya no hay masa Ya no hay No, ya no hay masa Uno hay Ah, pues Hay que hacer un familia Un familión Sí, aquí vamos a intentar Hacer uno Allá hay hojas todavía Sí, verdad Pero ya no hay masa Allá hay en el sol Sí Échale dos pedazos a ese A ver quién es más Como traerle Echí al otro Ya hablamos que no va a dar para volverlo Es muy grande Sí, pues Sí, pues Gracias a Dios Se vendió Y vamos a comer también aquí más Porque Nos vamos a comer solo uno Nos vamos a quedar con ganas Que Dios me los bendiga Y esperamos que les guste en estos videos Así es Bendiciones Y gracias a Dios Nos fue bien en la venta Ya para la próxima Nos irá mejor Bendiciones para todos Dios me los cuide siempre Y nos vemos en otro próximo video Así es Así es Bendiciones Nos vemos en los próximos videos Y que el cielo me los cuide En el que era que se encuentre Así es amigos Bendiciones Y que Dios me los cuide